Subite a las nuevas tendencias y diseños de temporada. Calizados para ellas, lo mejor para vos. Avenida Roca 188, Campana. Asumí, asumí como vicepresidenta primera en la caja de previsión social de abogados para la provincia. La verdad que en principio es un honor para mí ocupar este cargo y poder representar y tratar de cuidar los intereses de 60.000 abogados de toda la provincia y en particular poder representar a mi departamento judicial, que es la primera vez en la historia que puede llegar a ocupar un lugar así en una institución intermedia tan importante como es la caja de previsión para nosotros. Espero que se vayan acostumbrando y cada vez vamos a ir ocupando más espacios. Así que yo creo que hoy esa diferencia entre hombre y mujer, a mí hasta me molesta en cierta forma que digan la primera mujer, que se marque la diferencia, porque la diferencia no está. Hoy la mujer trabaja y está a la par del hombre. Por circunstancias, generalmente fueron hombres, pero no creo que haya sido algo tan marcado que no haya sido una mujer. En mi caso, no sé, soy la primera y hago historia y es un orgullo, pero es una lucha más de las mujeres. Mi corazón está acá en Campana, en mi colegio, donde trabajo hace 25 años y la verdad que agradezco en primer lugar a Marcelo Firanelli, que me dio la oportunidad de ser en primer término directora de la caja y confió en mí para que represente a nuestro departamento judicial, a todos los profesionales del departamento judicial, que, bueno, al ser un departamento judicial chico, nos conocemos todos y depositaron mi confianza y tengo el orgullo que hoy me los cruzo por los pasillos y me siguen felicitando y sigo trabajando y sigo trabajando para mi departamento judicial, para mi estudio y para los profesionales que represento y que confiaron en mí. La verdad que la responsabilidad es muy grande porque tenemos 60.000 abogados y tenemos la obra social también de los abogados, que es casa, y es muy difícil de compatibilizar muchas veces intereses, porque vos representás intereses del abogado matriculado, que es el que está en ejercicio de la profesión, del abogado jubilado, y a su vez los intereses de la caja. Entonces, es un trabajo que requiere realmente mucho esfuerzo para poder mantener una caja sustentable en el tiempo y poder satisfacer los intereses de todas estas personas, de estos actores intervinientes.